Y si motherfucking represent, Areca Cere baby, la funeraria de Big Shaco Pero si vale el control de un gráfico antiguo en los cromos Uso el método que puso vacilar el norte Mucho más conforme en el porte de mis encajes El trópico amigo, el comercio te endurece el traje Vivo el día a día en el desierto Yo tengo el mejor asiento en esa micro que lleva mi viaje Funeraria, el enterrador de tu malaria La envidia que rodea tu mente y tu falsa mirada la conecta El piano piano que sacude, el crudo parecer que estuve Me puso en YouTube, no me acuerdo en qué cuaderno puse el rumbo El bombo será guía, mi línea es el otro mundo Fenómeno, apunto hacia otra galaxia Claro y conciso con ritmo que llenan tu área Bien piola, me fumo en la siguiente rola Vale por la mano pana, la otra sale sola Sé que el juicio a veces pierdo Salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Una pura línea soy, no sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Sé que el juicio a veces pierdo Salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Una pura línea soy, no sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Viste la luca y te volviste loca, mi yuca en tu boca, mi vocablo te provoca, no me importa si te choca Estrella conmigo no se embare, yo también soy famoso por andar borracho en bares Dice mantener con vida una canción La mano es en no hacerla por la fama si no hay corazón No, 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 no compro tu hermandad fuera de estaría Ponle turba a la herradura y en chamenear la sandalia El juicio se extravía por culpa de la bebida Pero conozco mi guía, también mi gente de Ria Real La sangre tira menos la amarilla Después de esta mis contrarios van a verme hasta en sus pesadillas Soy parte de excepción, me clavo en tu memoria No quiero que lloren después que estemos haciendo historia En resumen no sigo el cardumen, aquí lo que importa es que estamos las buenas y malas y nos repartimos la torta Sé que el juicio a veces pierdo Salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Una pura línea soy, no sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Sé que el juicio a veces pierdo Salgo pa' la calle y no sé cuándo vuelvo Una pura línea soy, no sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Sé que el juicio a veces pierdo No sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Yo voy, piano, piano De la calle y no sé cuándo vuelvo Tranquilos, la calle y no sé si tú pero yo sé pa' dónde voy Tú teきた la calle y no sé tan cebo Tú te haces? Gracias.